¿Es cierto que algunas semillas de Minecraft esconden secretos terroríficos? ¿Hay criaturas o seres diseñados con inteligencias artificiales que buscan asustarnos? Hoy comprobaremos si todo esto son simples mitos o tienen algo de verdad. Para empezar vamos a investigar un vídeo que fue publicado en un foro de semillas terroríficas de Minecraft donde un usuario anónimo publicó un vídeo que será muy difícil de explicar. Aquí tenemos el vídeo. A priori no vemos nada sospechoso. Lo único un poco así extraño es que el jugador que grabó esto estaba solamente a un corazón. Vamos a iniciar el vídeo y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí ya estamos viendo algo muy extraño y es que el jugador se encuentra en un bastión. Pero si os fijáis el bastión tiene forma de calavera. Es la primera vez en mi vida que veo un bastión con forma de calavera así que todo esto me parece muy extraño. Además si paramos en este frame justo encima de esos bloques hay una cabeza de Steve. Y esto es muy extraño porque eso no es generación natural de Minecraft. Eso lo ha puesto algo o alguien. Si continuamos el vídeo lo que pasará es lo siguiente. El jugador ha muerto y como podemos ver el nombre del jugador está oculto. Cosa que me parece muy extraña. No sé si es por privacidad o porque este jugador tiene algo que ocultar. Pero eso realmente no es lo más extraño de esta captura. Lo más extraño es que pone que el jugador fue asesinado por Headless Piglin. Y realmente Headless Piglin no es un mob que esté en Minecraft. Tenemos el Piglin, Piglin zombificado. Tenemos un montón de cosas pero Headless Piglin realmente no es un mob que esté en Minecraft. Si venimos al traductor y ponemos Headless Piglin lo que va a aparecer es cerdito sin cabeza. ¿Quiere decir esto que este jugador fue asesinado por un Piglin sin cabeza? Estamos en la Snapshot 20W16A. Para quien no lo sepa una Snapshot es una versión de Minecraft antigua que Mojan publica antes de lanzar una versión del juego completa y oficial. Es en esta versión donde supuestamente este jugador grabó el vídeo. Así que lo que vamos a hacer es generar el mundo. Vamos a poner la semilla que es esta por aquí. Vamos a generar el nuevo mundo. Se está generando. Lo abrimos. Primero que nada aparecemos aquí. ¿Dónde estamos? ¿Estamos? Espera un momento. Estamos en una isla. Vale, rápidamente me voy a poner en creativo para analizar esto. Y es que si os fijáis estamos en una isla. Y yo lo que me he fijado personalmente es que en muchas semillas y muchos mundos de terror siempre aparecemos en una isla. Y esto me parece bastante extraño. A priori no vemos nada raro. El cerdo este es totalmente normal, ¿verdad? Sí es normal. Pero nuestra aventura no está en la superficie. Sino que tendremos que adentrarnos en el Nether. Como veis, arriba del todo es Minecraft Vanilla. Estamos en la Snapshot 20W16A. Por si queréis probar esto para que veáis que todo esto es real. Ahora mismo hemos aparecido en el Nether. Vale, pero aquí no está el bastión. Así que lo que voy a hacer es localizar un bastión. Tenemos un bastión en 176.16. Eso está muy cerca. Así que nos vamos a teletransportar. Espera un momento. ¿Es esto el bastión? Esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto en el vídeo. Me voy a dar Night Vision para ver con claridad. A ver si veo algo. Pero es que yo no veo absolutamente nada. No veo ninguna forma de calavera ni absolutamente nada. Voy a probar a dejarme matar. A ver si sale en la pantalla Headless Piggling. No, no sale en la pantalla. Como veis pone Dano MC Washing Slime by Piggling. Pero no pone Headless Piggling en ningún lado. El problema con este bastión es que el jugador que publicó el vídeo. No ha dicho en qué coordenadas está este bastión. Entonces lo que voy a hacer es dar vueltas por todo el Nether. Localizar más bastiones. Y os prometo que encontraré ese bastión de calavera. Y qué es lo que hay dentro de él. La siguiente semilla se caracteriza. Por supuestamente tener dentro de ella el Distorted Ghast. El Distorted Ghast es una versión más triste del Ghast y curseada. Que no solamente aparece en el Nether. Sino que también puede aparecer en el mundo terrenal. Estamos en la versión 1.19.4. Es hasta el día de hoy la última versión de Minecraft. Y la semilla que vamos a introducir va a ser la siguiente. Es una semilla que no es simple. Vamos a generar el mundo y comprobar si existe el Distorted Ghast. Hemos aparecido aquí en una especie de sabana. A priori no hay nada extraño de lo que debamos sospechar. Así que vamos un poco a volar. Y vale, nos damos cuenta de que estamos en una sabana rodeada de pantanos. Eso no es muy raro, la verdad. No creo que tengamos que sospechar sobre eso. Y por aquí lo que sí encuentro un poco raro es este palo hacia arriba. Estas coordenadas son las siguientes, vale recordar. Que tanto las semillas como las coordenadas podéis venir y comprobarlas. Pero bueno, esto realmente no es algo de lo que debamos sospechar. En los supuestos vídeos avistando al Ghast se ve que es de noche. Así que seguramente esta sea una de las características que vamos a necesitar para aparecer al Ghast. Vale, lo primero que he hecho es encontrar unas montañas. Ya que normalmente en los vídeos que he visto el Ghast aparece en zonas de montaña. Quizás es por la altura o porque el Ghast decide esconderse dentro de las montañas. Por otra parte voy a tener que hacer que se haga de noche. Así que vamos a hacer tal que así. Y también otra característica es que el Ghast aparece cuando estás en supervivencia. Por lo cual dudo bastante que si estamos en creativo aparezca. Es totalmente de noche y yo de momento no se ve absolutamente nada. Espera un momento. He escuchado como un Ghast desde lejos. No sé si ha sido mi ordenador o qué es lo que ha pasado. Pero he escuchado como el sonido de un Ghast pero muy de lejos. Yo creo que simplemente ha sido un error o cualquier cosa. Vamos a subir a la montaña a ver si vemos indicios. Espera un momento, ¿qué es esto? Esto es una cruz. Voy a ponerme rápidamente creativo porque si no me van a matar. Realmente esto tengo bastantes dudas si se puede generar en Minecraft. Entiendo que esto puede ser por generación natural pero realmente no lo entiendo. Voy a buscar a ver si hay más. Espera un momento. Que sí, que hay más, que hay más. Aquí hay otra. Si os fijáis es exactamente el mismo patrón. Habrá más por aquí. Por aquí arriba quizás hay algo. Vale, por allí no hay nada. Ostras. Se repite otra vez. Ostras. Se repite de nuevo. Voy a romper por debajo. Quizás debajo haya algo o lo que sé. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un agujero, ¿no? ¿Por qué hay debajo de la cruz un agujero? ¿What? Nada de esto tiene sentido y nada de esto puede ser generado en Minecraft normal. Lo que voy a hacer es el altar donde supuestamente aparece el gas distorsionado en uno de los vídeos. Avistándolo. Se supone que tengo que poner por aquí un bloque de oro. Tenemos que poner por aquí slams de piedra como si fuera para sentarse. Y ahora supuestamente tenemos que poner cuatro antorchas. Así que ponemos aquí esta. Ostras. Lo habéis escuchado. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Ha sonado el sonido de un gas. Tiene que estar por aquí cerca, ¿eh? Vale, chavales. Rápidamente me voy a poner en supervivencia porque puede que así aparezca el gas. Vale, chavales. Voy a... Espera un momento. ¿Aquí había algo? Me ha dado la sensación de que he visto algo. Pero no sé exactamente si es cierto. La ventaja que tengo es que lo tengo grabado. Así que voy a comprobar qué ha pasado ahí. Tengo por aquí el archivo grabado de hace unos instantes. Y como veis por aquí está mi cara. Estoy yo en la montaña. Pero mirad arriba a la derecha lo que hay. Es literalmente la textura de un gas. Pero si ampliamos podemos ver que no es un gas normal. Y si le damos al play está el gas volando y justo desaparece. Realmente no sé exactamente qué es lo que ha pasado. No sé exactamente si las cruces y todo esto tiene algo que ver con el gas. Pero la realidad es que lo hemos avistado. Y parece que si juegas en esta save no estarás solo. El siguiente mundo que vamos a investigar se encuentra en la versión 1.8 de Minecraft. Y vamos a resolver el misterio de This Thing o esta cosa en español. Básicamente esta cosa fue una supuesta criatura encontrada en el año 2018. Que ha sido avistada múltiples veces. La semilla para este mundo supuestamente funciona en ordenadores como en Bedrock Edition. Y es 2323. Vamos a iniciar el mundo. Y se dice que esta criatura es una especie de inteligencia artificial. Que se encuentra en el mundo de Minecraft. Y que supuestamente no te hace daño. Pero intentará comunicarse contigo. Hemos aparecido por aquí. De momento yo no veo absolutamente nada extraño de lo que podamos sospechar. Vamos a ponernos en creativo para analizar un poco la zona. Parece que hemos aparecido en una taiga. Pero yo no veo absolutamente nada. A ver por aquí podemos ver una cosa un poco rara. Por aquí hay lava. Se está quemando todo. Y aquí hay una cueva. En la que dudo que haya nada ¿verdad? No hay nada en esta cueva. No hay absolutamente nada. Aquí hay bloques en el aire. Esto evidentemente puede ser un fallo de generación. Y no tenemos por qué tener sospechas sobre ello. De momento no parece que en esta semilla haya algo raro. Pero lo que he leído en foros es que algunas de las señales de que Disting está cerca tuya. Es que podemos encontrar bloques de nether, cabezas de Steve o libros escritos con te encontraré. Entonces por aquí yo no veo ni bloques de nether, ni cabezas, ni libros escritos por ningún lado. Y de hecho me parece la semilla más normal del mundo. Minecraft Bedrock se caracteriza por tener muchas semillas. Con cosas que no son comunes. Así que vamos a poner la misma semilla que pusimos en la versión de Java. Vamos a generar el mundo y a ver qué es lo que nos encontramos. Estamos ya aquí en el mundo. De momento yo no veo nada extraño. Evidentemente la generación de mundo es distinta a la versión de Java. Pero yo de momento a priori no veo nada extraño. Por aquí tenemos un tronco. Pero bueno, un tronco ¿sabes? Y a ver, realmente todo esto me parece bastante extraño porque nos han dado una SID, que es la 23-23. Pero no nos dan coordenadas, no nos dicen qué hay que hacer. Es todo muy extraño. Después de estar investigando he descubierto que varios de los reportes y avistamientos de That Thing son en minas. Me voy a dar visión nocturna y lo único que voy a hacer es dar vueltas. No sé cuánto tardaré, pero voy a dar vueltas hasta encontrar algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, me voy a poner en creativo rápidamente. Esto es netherrack, ¿verdad? ¿Es que aquí hay netherrack? ¿What? ¿Hay algo debajo? No hay absolutamente nada debajo. Pero es que allí está el triple bloque de nether, como decía el foro. Vale, debajo no hay absolutamente nada. No hay una cabeza, no hay nada. ¿Qué sentido tiene que aparezca netherrack en una mina? No sé si es fallo de generación, si es fallo del mundo. Pero realmente el sentido no tiene porque la netherrack aparece en el nether. No aparece en el mundo de la superficie. Voy a investigar si hay algo más. Ostras, ¿habéis escuchado eso? He escuchado como un sonido raro. No sé si es por las semillas, si es porque estoy en Minecraft Bedrock y hay algo raro. Pero he escuchado un sonido muy raro, ¿eh? No tenemos ni señales de las cabezas, ni los libros, ni los avistamientos. Así que me parece que no vamos a encontrar a That Thing. No por el momento. El misterio de Herobrine es una de las mayores leyendas de la historia de Minecraft. Y hay algunas semillas que se caracterizan por tener la posibilidad de encontrarte con este ser. Hace unos tres días una persona me envió a mi correo este vídeo. Y en este vídeo supuestamente se encuentra un avistamiento de lo que parece ser Herobrine. Así que lo que voy a hacer es descargarme este vídeo. Y lo voy a colocar en un programa de edición para analizarlo. El vídeo empieza con un usuario que está en un templo picando bloques. De momento no hay nada de lo que podamos sospechar, pero creo que esto se puede poner muy extraño. ¿Habéis escuchado eso? En el segundo 19 del vídeo cae un rayo. Pero cuando el jugador mira hacia arriba es de día. Por lo cual no hay tormenta, no es de noche. Y que caiga un rayo de día y sin tormenta es muy extraño. El jugador sigue agarrando un montón de cosas. De momento no ha pasado nada, pero cuando mira arriba, lo habéis visto, ¿verdad? En este vídeo se puede ver claramente la silueta de Herobrine. Claramente quien se encuentra ahí es Herobrine. Y justo lo que hace es retroceder hacia atrás. Vamos a darle hacia delante al vídeo a ver si vemos algo más extraño. El jugador está bastante desconcertado, no sabe qué es lo que está pasando. Y ahora parece que está subiendo. ¿Habéis visto eso, verdad? Es de noche. El jugador acaba de salir afuera y es de noche. Cuando hace unos instantes era de día. Todo esto es demasiado extraño, pero ¿será verdad? Estamos aquí en la creación del mundo, así que la semilla en cuestión será esta que veis aquí. Recordad que podéis probar todas las semillas de este vídeo por vuestra cuenta. Y la versión será la 1.19.4, la última versión del juego. Básicamente estoy jugando esta versión ya que en el vídeo no he recibido información de qué versión se está utilizando. Entonces doy por hecho que la última versión de Minecraft será la mejor. Vale, de momento no veo nada extraño. He aparecido en esta zona. Así que rápidamente me voy a poner en espectador y voy a ver si hay algo de lo que podamos sospechar. Nada más entrar al mundo podemos ver una aldea zombificada. Como veis están aquí en los aldeanos. Está todo esto lleno de telarañas. Qué cosa tan extraña. Aquí hay otra. Hay dos aldeas en muy poco radio que están abandonadas. Otra más. Mirad esto. He encontrado tres aldeas que están abandonadas. Como veis están aquí. Podéis ver las coordenadas, ¿vale? Las coordenadas están literalmente encima mía. Podéis entrar a la SID que vais a encontrar esto. Así que bueno, nuestro objetivo es encontrar una pirámide del desierto. Así que voy a hacer Locate Structure. Está cargando el mundo. Y vale, aquí está la pirámide. Eh, es la del vídeo. Es literalmente la pirámide que se enseña en el vídeo. Entonces, a ver, voy a analizar un poco esto. No voy a romper nada. No voy a hacer absolutamente nada. Sino que simplemente quiero ver. Vale, de momento esto no pasa nada. No hay nada alrededor. Voy a ponerme un momento en modo espectador. Vale, de momento no hay absolutamente nada extraño. Y lo que voy a hacer es exactamente seguir los mismos pasos que el jugador del vídeo. Así que voy a agarrar por aquí un pico. Voy a agarrar por aquí, yo que sé, un poco de comida por si acaso. Rápidamente me voy a poner en supervivencia. Y voy simplemente a hacer lo mismo que ha hecho el chaval en el vídeo. El chico venía por aquí. Picaba esto más o menos. Picaba todo esto. Salen los logros arriba a la derecha. Luego venía por aquí. Rompíamos esto. Y vale, voy a coger el cofre. Eh, escucharé el rayo. No he escuchado ningún trueno. Voy a agarrar todo lo de los cofres y justo cuando acabe voy a mirar rápidamente arriba para descubrir si está Herobrine observándonos. Esto, esto y tres, dos, uno. No hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. Vamos a probar a subir hacia arriba como lo hacía el chico en el vídeo. Y a ver si se hace de noche. Estamos aquí. Es de día. No ha pasado absolutamente nada. Sinceramente, lo más misterioso de esta serie no es encontrarme a Herobrine o que se haya hecho de noche, sino que directamente en el spawn. En el inicio del mundo había tres aldeas abandonadas. Pero más allá de eso, en esta semilla no hay nada extraño. Después de una larga búsqueda, he estado investigando esta Sith, ya sea volando y caminando por el Minecraft o buscando en internet en vídeos. Y por fin tenemos unas coordenadas. Si ponemos por aquí las siguientes coordenadas y las Sith que os he dicho, recordad que la Sith es esta que tenéis por aquí y podéis comprobar todo esto por vosotros mismos. Si colocamos estas coordenadas y nos teletransportamos, aparecemos aquí en este bastión. En este bastión, a priori, no parece que haya nada extraño. Pero la cosa es cuando vamos por aquí, nos colocamos en esta posición y nos giramos. Aquí tenemos la calavera. Como veis, tenemos los dos ojos, la boca abierta y es exactamente el lugar donde el jugador del vídeo murió. Tenemos que analizar rápidamente una cosa. Y es que aquí, en el vídeo del jugador, había una cabeza. Pero si nos metemos en la Sith, no hay absolutamente nada. Cosa que es demasiado rara. El jugador murió justamente en esta zona. Pero realmente estos son piglins normales. Realmente no sé exactamente dónde hay un piglin sin cabeza o qué se supone que hay en el vídeo. Si nos ponemos en espectador y analizamos todo esto, por dentro no hay nada. Lo único raro realmente es la calavera. Quizás teníamos que hacer algo distinto. Voy a probar a sumonear piglins, a ver qué es lo que pasa. Y quizás uno de ellos aparece sin cabeza. No, están todos con cabeza, todos normales. Esto es demasiado raro. Espera un momento. Se supone que dentro de este bastión puede o debe haber un piglin sin cabeza. Así que, ¿qué pasaría si explotamos todo? Vamos a agarrar por aquí un montón de TNT y vamos a empezar a colocarla. Para reventar todo y que ese piglin aparezca. ¡Ostras, ostras, chavales! ¡Ahí estamos! ¡Uh! ¡Dios! Espera, ¿qué estoy escuchando, qué estoy escuchando? ¡Eh! ¿Estáis escuchando eso? Y... es... ¡Ostras! ¿Habéis escuchado todo eso? Eran como sonidos de piglins muriendo. Una cosa muy extraña. Realmente yo no veo ningún piglin sin cabeza por aquí. Hay bastantes piglins. También el sonido ha desaparecido. Y es que yo no veo... Eh, espera un momento. ¿Soy yo o todos los piglins que habían aquí han desaparecido? Han desaparecido absolutamente todos los piglins. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué estoy empezando a escuchar de nuevo un piglin? ¿What? Estoy escuchando un piglin de nuevo. Eh, que estoy en survival. ¿Por qué estoy en survival? Eh, que estoy escuchando un piglin todo el rato. Tío, bro, ¿qué es eso? Espera un momento. Tío, ¿por qué estoy escuchando un piglin todo el rato? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso? ¡Eso es el piglin sin cabeza! ¡No, no, 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 no! ¡Es el Headless Piglin! ¿Pero cómo es posible? Tío, me estoy rompiendo los oídos. No te puedo creer. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡No me cebo si es el Headless Piglin! No lo puedo creer.